Esto de la pandemia me hizo muy mal realmente y he llegado a convertirme en un ser que juré que jamás me iba a convertir en una revendedora Buenas buenas, bienvenidos a un nuevo video, esto es Destripando Moda Beauty, mi nombre es Lau y si, así como me ven, esto es lo que vamos a hacer hoy, pero no solo eso, porque este video no es solo de maquillaje bueno, como habrán visto en el título, porque por algo entraron, este video es para hacer un testeo de productos que quiero comprar para revender en mi tienda online, en mi nuevo proyecto, que feo eso, me convertí en una revendedora de esas que tanto me peleé antes, no tengo códigos chicas, no, ustedes ya saben como es esto yo digo que no me voy a poner una bikini este verano, que no me voy a comprar y después que hago salgo me compro una bikini porque bueno, porque ya no sostengo, no tengo palabras, no tengo palabras para definir como soy pero bueno, acá estoy, estoy haciendo una investigación de mercado, quiero probar cosas que pueda revender en mi futuro, espero futuro showroom o tengo en la cabeza he lanzado mi tienda online, he lanzado para los que quieren visitarme en mi instagram lo voy a dejar igualmente acá abajo, al final del video y se los dejo ahora espero que me vaya lo suficientemente bien como para poder sostenerme a mi misma sostener el canal y no tener que volver a flowers así como me ven ahora, es como terminé quedando después del maquillaje y de probar todas las cosas hoy voy a probar la marca Ruby Rose es medio raro decir eso porque yo ya la conozco hace rato, tengo una relación bastante cercana con Ruby Rose el tema es que bueno, cuando arranqué a hacer estos videos siempre mostré los productos nuevos que iba comprando nunca mostré los productos anteriores que yo ya tenía, salvo alguna isla de ocasión en la que iba sacando alguna cosita que ya tenía en mi cajón de maquillajes, que en un futuro no muy lejano se va a transformar en un armario hoy les traigo que voy a probar ciertas cosillas de Ruby Rose que he comprado con el objeto de comercializarlas si, escucharon bien, como vieron en el inicio del video me voy a transformar a ser una revendedora pero no es mi intención vender cosas que no me gusten yo me debo a mi público y no voy a traicionarlas intentando decirles que algo es más maravilloso de lo que es en realidad, no, para nada, voy a sostener esto que dije en mi anterior video que es no quiero vender más lo que se vende, tengo ganas de hacer lo que me gusta entonces entre esas cosas me gusta el maquillaje de todos lados si pudiera traer maquillajes de afuera y venderlos a un precio justo, no matar a nadie, me encantaría pero bueno, por el momento lo único que puedo conseguir para revender son o marcas argentinas o esta marca que es Ruby Rose que considero que dentro de lo que se puede conseguir acá es una de las mejores les voy a mostrar mi colección de cosas de Ruby Rose que tengo de... siempre pienso mostrar en este video todo, usar todo y elegir cosas que me gustaría comercializar pero quiero elegirlas con ustedes, que ustedes vean también como funcionan estas cosas si es que están buenas para vender o no, por ahí no pero bueno, la verdad que tienen el spoiler acá pero no voy a decir nada, lo voy a ir diciendo durante el video quédense hasta el final porque voy a dar mi opinión final con... ya saben, el veredicto, el veredicto sin más preámbulos, arranquemos el video bueno, vamos a arrancar que tengo mucho para probar y no quiero que se haga muy extenso tengo mi serum y mi contorno de ojos, nada más porque planeo probar una de estas que todavía no me decidí por cuál firmeza e hidratación esta la de Citrus dice que ayuda en la producción de colágeno y le da piel, revitalización instantánea y la de cacao con menta que hidrata y refresca creo que me voy a ir por la Citrus porque parece más completa súper cítrico huele y viene muy húmeda, o sea, si esto lo dejo por ahí, creo que se vuelca y como que siempre esto no coincide, ¿no? o sea, es muy muy refrescante me la voy a dejar aplicada entre 10 y 15 minutos, dice, pero como es bastante humectante me la voy a dejar un poquito más parezco Jason con esto, ¿no? o sea, es como... es como que ya perdí la vergüenza de cualquier cosa que... ya no tengo, ya no tengo más vergüenza, chicas ya la perdí son las 10 y 44, justo vamos a esperar hasta las 11 y me lo retiro bueno, ya pasó el tiempo se ve la hora, son las 11.05 sigue estando húmedo esto, o sea, está muy hidratado es muy hidratado y muy frío pero bueno, me lo voy a sacar o sea, tengo la cara literalmente empapada así que tengo que esperar un ratito a que esto decante un poco esta mascarilla me hace acordar a las mascarillas coreanas que son una bomba, pero de hidratación tremenda y que te deja la cara así, así, a eso me hace acordar en mi particular opinión considero que las mascarillas hidratantes tienen que ser así o sea, tienen que ser hidratantes porque para eso, o sea, uno no te pones esto y después te vas a... o sea, yo las uso a la noche o cuando ya estoy en mi casa que después no tengo que salir a ningún lado porque obviamente esto es incómodo el pelo se te pega a la cara pero sí creo que tienen que ser así son de mi gusto particular si no te gusta que sean así como tan babosas bueno, no sé si te va a gustar esta a mí en lo personal sí me gusta que sean así pero bueno, ya estamos con la hidratación, la bomba de hidratación menos mal que no me puse crema hidratante igual, bueno, yo ya sabía que iba a usar esto así que crema hidratante hoy no me puse porque sí es muy hidratante lo que voy a usar ahora que es muy bueno haber probado la mascarilla antes es la base de maquillaje esta que es la Natural Look bueno, sí, los que vieron mi primer video de bases deben, si no lo vieron, se los dejo por acá arriba es un video en el que yo hablaba de, bueno distintos tipos de piel, distintos tipos de bases de maquillaje y yo mostré que tenía la base de maquillaje de Ruby Rose la mate no, esta no me acuerdo del nombre esta base de maquillaje cuando yo la probé me enloquecí, la amaba me encantaba pero con el tiempo me di cuenta de que para mi tipo de piel y para mis gustos personales porque eso también es importante las bases mate ya me dejaron de gustar entonces literalmente la dejé de usar la tengo ahí arriba me compré como 3 potes más o menos usé, sí, usé 3 veces esa base y después, bueno fui mutando a otras pero sí el último pote me quedó ahí un 70% lleno porque no lo terminé de usar para ahora para mis gustos ahora ya no va más pero bueno ahora compré esta que es la que técnicamente promete ser más natural lo único que me da bronca es que la parte de atrás donde tiene el texto no se lee nada yo no leo nada miren no leo nada dice que fue lo puedo leer si lo pongo así que fue hecha para contener la oleosidad de la piel y disimular la imperfección bueno aplique suavemente para la corrección de detalles con firmeza bueno lo que tienen las bases de maquillaje en Brasil que yo veo los videos como esto se aplican mucha cantidad y como en una como si fuera una máscara ¿no? se ponen como como de otro color no sé si es intencional o no le pifian en los números pero para mí es demasiado entonces lo que voy a hacer voy a aplicarme un poquito de esta que técnicamente tiene un aspecto más natural que no es mate y lo voy a estar haciendo con esta brocha que compré ahora que me encantó bueno no sé cómo será de útil así viene pero la vi y me encantó me encantó la terminación en todo viene con este packaging así para protegerla es de estas brochitas tipo kabuki pero ven es triangular es para aplicar como base de maquillaje y en estas zonas por eso tiene la puntita no sé ustedes pero yo la vi y a mí me encantó no sé dónde la voy a poner porque acá en la cosa de brocha ya no entra más nada así que voy a aplicar un poquito de la base con esta brocha que compré ahora para probar también lo que tienen de bueno las bases estas de ruby rose que siempre me gustó es que vienen si bien el packaging por ahí no es el mejor no es el más lindo me gusta que traen como cerradito no sé si se llega a ver ahí lo traen bien bien cerrado para que nadie lo pueda o sea no lo pueden probar así es como salió y me voy a aplicar tan solo esto ay ay sigue saliendo ah maldita sea quédate ahí bueno la vamos a cerrar antes de que siga saliendo bueno es así así se ve es espesa o sea es menos espesa que la otra tiene un olor súper rico me encanta el perfume que traen los maquillajes siempre de ruby rose siempre vienen como perfumaditos bueno me voy a poner pero pirop nada un poquitito nomás y ahora le voy a dar con la brochita siento que el color el tono que compré no está mal pero está un poquito clarito lo que me parece también es que estas bases tienden a oxidar entonces bueno por ahí al principio se ve más clarito pero después se terminan por acomodar bueno ahí está así es como se ve tiene un acabado nada mate o sea no es mate para nada es natural sé muy poquito ustedes lo vieron lo que yo me puse pero bueno siempre con las brochas suelen rendir un poquito mejor la base porque no no es no se absorbe todos los maquillajes de ruby rose no son testeados en animales lo cual es algo que yo siempre trato de tener en cuenta a la hora de comprar porque realmente hoy en día no es necesario y que las brochas sean de pelo natural tampoco me parece necesario hay brochas de pelo sintético que son muy buenas las de real death mix por ejemplo tienen maquillajes que algunos son veganos y otros no son veganos pero si son cruelty free eso seguro bueno si se oxida un poquito porque ahora la veo menos blanca pasaron ahí cinco minutitos desde que me lo apliqué y si se oxida un poquito pero no no demasiado lo que voy a hacer ahora es aplicarme un poquito de corrector de ojeras como no tengo de la marca tuve uno que probé que era una copia de el de urine decay naked si era una copia del de naked skin ya me puse corrector de ojeras que me pareció la brocha la brocha me parece muy precisa te da la posibilidad de acceder a lugares que habitualmente no llegamos bueno lo siguiente que tengo es una pomada para cejas como verán no las tengo hechas así que voy a probar esta que es también de la marca es un best brow es una pomada para sombras elia viene así cerradita es el color dark no sé si le pifie o no al tono pero la vamos a probar a ver qué tal se manipula y qué tal se deja porque yo estoy casada desde hace un montón con la pomadita de l'oreal este como verán también viene cerrado eso es algo que me encanta no sé ustedes pero a mí me encanta cuando las cosas vienen tan cerradas porque bueno estas cosas no se consiguen en un supermercado pero típico que en un supermercado o en una perfumería tipo farmacity hay cosas que están abiertas y eso bueno nunca me gusta y menos en esta época a tiempo de COVID chicas no así es como se ve la pomadita se ve linda eh así que con mi brochita uuuh es re contra cremosa apenas le metí el pincelito y ya uff super cremosa ahí vamos a ver qué tal bueno a ver ahí está ahí me hice las cejas creo que creo que bastante parejas no no estoy segura bueno es muy pero muy cremosa pero muy cremosa lo cual hace que deslizar el pincel sea súper fácil después se va secando y se seca bastante rápido lo cual hace que dure bien pero no es de mi agrado el tono es un marrón demasiado cálido para mi gusto en mi caso mis cejas son negras o de un marrón muy muy oscuro y algo de saturado no me gusta mucho como quedan las cejas demasiado cálidas por lo menos en mi rostro no me gusta el tono así que no tendríamos que ver qué tal aguantan si se corren si me llego a pasar la mano y se corren porque eso eso es garantía de desastre bueno una vez hechas las cejas voy a ir por el rostro rubor iluminador y contorno para esto yo compré esta paleta que es la chic play que tiene varios rubores este es un rubor este es un rubor estos dos este creo que es rubor este es contorno y este es el iluminador no para qué la voy a sacar porque señora está enseñando puede mostrar bien las cosas gracias bueno aquí está de nuevo lo que les digo de que todo viene como súper cerrado si es como se ve esta paleta yo la compré porque yo tenía esta que ya ni letras tiene que es la rosy cheeks que es como una mini paletita también de la marca de ruirose que yo la amo o sea el rubor me encanta pero el iluminador es lo que más me gusta definitivamente es como el iluminador perfecto para mi tono de piel el iluminador ya como lo verán está súper remiluzado la paleta está súper remiluzada porque a mí estas cosas si tan chiquitas y prácticas me encantan pero estas están discontinuadas no se hacen más se consiguen de vez en cuando algún revendedor por acá por Mercado Libre pero ya no se fabrican ahora se fabrican o sea las que se están haciendo son estas que tiene ya todo esta por ejemplo no tiene contorno y en esta sumaron el contorno entonces tiene el iluminador que es bastante similar se lo ve un poco más rosado y más brilloso el rubor que es también es un poco más encendido este es más apagadito pero también tiene este ruborcito que yo al principio pensé que era un contorno pero no es un rubor más natural y el contorno es este de acá y este de acá sepan disculpar si de vez en cuando aparecen gritos de mis vecinos porque tiene tres niños así que bueno sepan disculpar ay chicas no saben cómo huele esto no saben cómo huele huele como a crema hidratante súper humectante no sé es muy delicioso este es el más rico de todos vamos a probar a ver qué tal a ver si consigo reemplazar esta porque en cuanto esta muera ya está no va a haber más primero me voy a aplicar un poquito este contorno que más que contorno yo diría que es un bronze porque es bastante clarito bastante cálido así que lo voy a estar aplicando con esta brochita que es la que uso siempre a ver es un polvo poco polvor pero poquito pero si ustedes si lo ven bien yo lo veo súper bien no quedó a parches y me gusta yo pensé que no me iba a gustar porque era un poco cálido pero no me gusta me gusta no es del todo mate o sea vos lo ves acá y acá es mate pero cuando lo aplicas no tapa digamos lo que es la luminosidad de la base que está debajo que ya de por sí es bastante luminosa con ese acabado natural entonces como que no lo tapa no la mueve está ahí y se ve bien vamos a por los colores estoy un poquito en dudas si probar si probar este rosa que lo veo un poquito encendido o este de acá porque pero a mi el rubor mucho mucho con shimmer no me gusta creo que voy a probar uno en cada mejilla para sacarme la duda voy a usar este que es el más rosa en esta mejilla y este que es tirando más aún natural en la otra bueno ahí me apliqué el rosa más fuerte no sé cómo lo ven ustedes yo lo veo bastante natural el otro el que tengo en la otra paleta es más intenso le voy a hacer un swatch para que lo puedan ver vamos a hacerle un swatch a este ahí se ve el rosita y ahora les voy a hacer un swatch de mi paleta anterior para que lo veamos todas así es mucho más intenso el mío el anterior les digo que yo pensé que este rosa iba a quedarme muy Barbie pero no y ahora vamos a ver el otro este es más un pitch vamos a aplicarlo bueno este tiene shimmer color dorado que acá realmente no lo parecía no se apreciaba pero después en el cuando me lo aplico sí yo no tengo nada en contra del shimmer ustedes ya lo saben es más cuanto más parezcamos de la familia coolen ya sabemos pero creo que este me gusta un poquito más de todas formas me gustan bastante los tonos y no son pigmentados no son hiper pigmentados entonces ayuda eso a que uno vaya regulando la cantidad que se va a poner y no termine quedando como Annabelle ahora voy a ir con el iluminador que como viene uno solo me voy a aplicar este este es un rosa champagne ahí se ve tiene mucho reflejo y ahora les voy a hacer un swatch del que uso en la otra paleta que ya está pobrecito medio muerto que el color es nada que ver es más dorado pero bueno vamos a probarlo que estoy muy ansiosa de probar lo voy a probar con esta brochita que es con la que habitualmente me aplico el iluminador esto es intensidad uy no me esperaba tanta intensidad hizo que apenas lo toqué lo que hice para apagarlo un poco que no parezca tan blanco lo estuve mezclando con el polvo este de este color entonces eso apaga un poquito le aplique un poquito de este tono para apagarlo y que no parezca un poquito aunque ustedes ya saben que me encanta a mi parecer una linterna ambulante bueno ahí está se ve chicas me encantó me encantó este iluminador me encantó esta paleta me encantó esta paleta ay tengo los pelos todos no sé ustedes como lo ven yo lo veo que me encanta tiene un reflejo ahí lo estoy viendo en la cámara tiene un reflejo esta paleta me encantó creo que es un gran gran reemplazo a mi paletita anterior si bien no tiene los mismos tonos si siento que como que cumple la misma función que es cumplir con todo el rostro esta suma el bronze que me encantó así que muy bien ruby rose de las marcas económicas que se pueden conseguir acá es una de las que más me gustan a mí obviamente eso no quita que no me guste todo lo demás o sea no nos mintamos que te guste una cosa no significa que otra te tenga que dejar de gustar yo sigo bancando fuerte todas las marcas que me gustan importadas y sigo voy a seguir comprando afuera pero me encanta que una marca accesible tenga productos de buena calidad porque no todo el mundo tiene plata o tarjeta de crédito para comprarse las cosas afuera eso es una realidad bueno y por último sí porque no podía faltar eso ya sabemos como es me compré las nuevas paletas que sacaron son kit de sombras metálicas chiquitas portátiles lindísimas no sé yo vi estos packaging y me enamoré ya les mostré al principio las cosas que yo tengo y estas de las que he sido fanatizada me han gustado mucho de hecho pobrecitas ya están todas muy cachuzas esta es la que más usé porque bueno porque yo soy más de los colores medio más naturales y tienen como esos cobres esos para el día a día lo veo muy bien después me jugué con esta esta me la compré principalmente por estos azules que son increíbles no sé si les voy a hacer unos swatches para que los vean o sea nada yo me compré esta esta ruedita por este color y también tenemos este otro que hace lo suyo yo las usé me las compré para el casamiento de una amiga claramente la más usada es esta que ahora les voy a hacer un swatch ahí se ve el cobre y después tenemos esta que es como un cherry que también se ve así después tengo estas dos que es la rainbow y la magic la magic tiene los tonos violetas que la compré precisamente porque quería saber qué tal eran vieron que bueno ya me deben haber escuchado decir a mí o algún otro youtuber que los colores violetas son los más difíciles de manufacturar y que queden bien que se noten que queden pigmentados entonces dije bueno me voy a comprar la violeta para ver qué tal de estos mi preferido es este color porque es duocromo tiene como un violeta con un azul turquesa no sé ya dónde aplicarlo lo vamos a aplicar acá o sea yo me enamoré de este tono y el otro que me gusta es este este es un poco más cremoso y como que es también es duocromo también tiene un tono medio azul que tiene varios colores me gustaban de esta obviamente el fucsia me llamaba mucho la atención que es mate y también obviamente el amarillo y ahora le vamos a hacer swatch este es el fucsia o sea no sé ustedes pero la intensidad que tienen estas sombras realmente es algo que no se consigue acá y ahí va el amarillo esto fue solamente una introducción a lo que viene porque yo espero que estas nuevas paletas que estas nuevas paletas sean mejores o iguales por lo menos que estas bueno a estas creo que les voy a hacer swatches totales de cerca para que lo vean bien las vamos a abrir primero primero se las voy a mostrar vienen con esto este plastiquito protector y acá tiene un plastiquito protector también así es como se ve esta paletita esta es la pink lemonade esta también tiene esta también tiene cuatro sombras metálica y tres sombras mate tiene este verde que me cautivó es un verde duocromo que tiene verde y marrón no sé si se llega a apreciar ay que lindos esos colores ay no este chicas este es increíble ahí me tapo un poquito la luz para que lo vean fucsia uu este es como un negro con con shimmer y este violeta metálico también es duocromo no sé si están viendo esto pero ahora vamos con piña colada no tremendo miren esto tremendos los pigmentos y vamos con las últimas tres el verde este cautivador el chocolate no el verde lo amo chocolate está un poquito la luz pero miren el verde no no amo bueno ahora sí quiero probar estas cosas yo supongo que voy a jugar obviamente con el verde como principal voy a estar usando este como color de transición y este marroncito y después vamos con el verde y el chocolate para poder dar un poquito de profundidad al párpado para que se vean todavía más intensas lo que voy a hacer es aplicarme un poquito de corrector de ojeras así que ahora sí con una brochita de difumina así que ahora sí con esta brochita que es la que uso habitualmente para darle un poquito de base al párpado voy a estar usando este color que es muy clarito para darle simplemente un poquito de base después después lo que voy a hacer es con esta brochita que yo tengo de Rui Rose de antes que es una brochita de estas de ángulo pero gordita voy a estar aplicando el color de base que va a ser este marroncito que es como un terracota ahora con esta que es un poco más precisa voy a estar haciendo un pequeño corte con el chocolate más oscuro no sé ustedes como lo están viendo yo lo estoy viendo increíble chicas estas no no es una marca de precio barato pero con una intensidad y una aplicación de muy buena calidad y antes de que se me pase la inspiración voy a hacer lo mismo del otro lado bueno ahí está así es como se ve no me costó nada nada con buenas herramientas una brochita de estas que son bien 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 finitas y ahora lo que voy a hacer es aplicarme un poquito más de corrector para encima de esto aplicar el verde porque queremos que se vea bien intenso bueno así es como se ve después de aplicarme el de aplicarme el corrector parezco un panda y ahora voy a aplicar el verde que lo voy a aplicar con los dedos y ahora en esta zona de la cuenca del ojo voy a aplicar este doradito y para hacerlo lo voy a hacer con esta brochita plana y ahora voy a dibujar la parte de abajo del ojo con los mismos colores el doradito el verde en el medio y el chocolate en la parte de afuera bueno y antes de terminar me voy a delinear el ojo con esta este delineador plumoncito que es de Ruby Rose que ya lo tengo hace bastante y ahora por último con este doradito clarito champancito de acá solamente voy a iluminar el arco de la ceja y ya terminamos bueno así es como quedó con esta intensidad que ven no sé si se llega a apreciar cómo se ve el verde yo lo veo o sea lo veo mucho tienen mucha intensidad realmente creo que es uno de los maquillajes más jugados que hice bueno sin contar el del cisne negro el del cisne negro salí completamente de mi zona de confort y si no lo vieron clic y vayan a verlo porque me divertí mucho haciendo ese video tengo un rimel de la marca que este lo compré hace un tiempo que es estos trópicos a mí no me gustó tienen estos cepillitos que son así no no me gustó considero que la marca sí es más fuerte en lo que es paletas pero no tanto en estas cosas a mí no así que me aplico el rimel y vuelvo mis conclusiones finales son que realmente ruby rose viene mejorando mucho mientras antes había dos o tres artículos que me gustaban mucho hoy en día considero que han mejorado gracias a bueno a todos los desarrollos porque en general el maquillaje ha mejorado mucho antes no no se aplicaba de esta manera no se podían hacer estas cosas tan geniales como si se pueden hacer hoy en tu casa no tienes que ir a un salón a que un maquillador profesional te haga esto lo cual a mí me parece maravilloso y lo que más me parece maravilloso de la marca es el precio estamos hablando de paletas de maquillaje de en este caso esta de 1500 pesos la paletita esta me salió mil pesos mil y pico entonces estamos hablando de maquillajes dentro de lo que hay en el mercado económicos dentro de lo que son marcas de maquillaje creo que ruby rose es una de las más prometedoras por eso por eso la elegí dentro de las cosas que yo podría llegar a comercializar en mi showroom barra tienda online mi nuevo proyecto me encantaría me encantaría realmente en un futuro tener un showroom casi tiro todo tener un showroom de maquillaje que pueda traer de afuera a un precio justo eso es lo que más me gustaría a mí ¿por qué? porque ustedes ya saben lo que yo opino de los revendedores que se aprovechan mucho de la situación entonces si hay algo que a mí me gustaría es venderle a los usuarios un precio que considero justo por ahora esta es la única marca a la que yo puedo acceder dentro de lo que me gusta a mí porque también puedo acceder a otras marcas o sea podría revender productos de Zaira Beauty pero no considero que sean lo mejorcito que hay en el mercado entonces quiero arrancar con algo obviamente yo no voy a dejar de comprar afuera y de mostrarles a ustedes cómo hacer para comprar afuera porque considero que cuando te gusta el maquillaje te puede gustar cualquier cosa o sea lo que les decía antes no porque te guste una marca que se consiga acá te dejan de gustar marcas de afuera no así que yo no voy a cambiar mi canal pero obviamente tengo que sobrevivir de alguna manera y este es mi emprendimiento así que por eso quería probar con ustedes ahí tras la pantalla lo que me parecen a mí estas nuevas cosas que hizo la marca este fue el video de hoy espero que les haya gustado espero que sigan dándome su apoyo y me pongan un like y me pongan una suscripción si les gustan mis videos porque a mí me ayuda mucho me ayuda a seguir entusiasmada a seguir pensando cosas y obviamente las invito a visitarme a mi nueva tienda que se las voy a dejar ahora a continuación al margen de que no me va a gustar hacer chivos en mis videos hay una realidad que es que si quiero sostener el canal y seguir comprando cosas afuera y mostrándoselas tengo que tener un ingreso chicas así que bueno espero que les haya gustado hoy y como siempre en este canal todos los domingos hay video así que nos vemos el próximo domingo chao chau 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 chau